Hace unas horas era una pretensión, hoy ya es una realidad el trabajo del PDP, del Programa de Desarrollo de Proveedores. La verdad que fue una instancia muy interesante, donde hubo una convocatoria excelente. Prácticamente vinieron el 100% de las empresas que se convocó. También la participación de las empresas fue muy interesante, los aportes que hicieron. Entonces, para mí la conclusión es que ha sido un éxito la jornada. Y bueno, creo que ahora como reto queda recoger las inquietudes planteadas por las empresas tractoras, por las grandes empresas, y empezar a trabajar. Ahora, como dice Alejandro Bertón, ahora tenemos trabajo. Y eso es interesante porque va a venir a generar competitividad al territorio. Y creo que lo importante también, y una característica fundamental de este proyecto, es que es un proyecto regional y que aspira a aprovechar la potencialidad que tiene Tacuarembó y la potencialidad que tiene Rivera para construir un programa de desarrollo de proveedores más que interesante. La segunda parte ahora es con los pequeños y medianos empresarios. Bueno, no, ahora la parte que queda es analizar estas demandas y estas inquietudes que tienen las empresas tractoras y empezar a trabajar sobre ellas. Y bueno, pues quizás Araceli pueda profundizar un poco más sobre el trabajo con las empresas proveedoras, pero creo que ahora queda hacer un análisis más racional de lo que nos dijeron. Que por suerte tenemos el equipo de PDP Tacuarembó, tiene mucha experiencia y creo que van a venir a aportarle a Rivera mucho.